Diáconos Hace unos días, un laico fue invitado al bautismo del hijo de un amigo en la parroquia. Cuando el laico llegó al templo, se sorprendió porque las bancas estaban adornadas con flores. Le pregunté al sacristán y me dijo que en la tarde habría un matrimonio. El laico se sentó con su amigo y su familia en las bancas de enfrente y juntos esperaron al diácono que celebraría el bautismo. Estaba un poco retrasado. Cuando llegó el diácono, se disculpó porque dijo que estaba con un enfermo al que para fortalecer en su momento de enfermedad le estaba llevando la comunión y tal vez con ello preparando su alma para que el Señor Jesús la recibiera. El bautismo fue muy lindo. Hubo fotografías con el diácono y toda la cosa. En eso, en la entrada del templo vi sorprendido un ataúd que estaba entrando. Yo volví a ver al diácono y me dijo Tengo que celebrar las exequias. Sorprendido, le dije al diácono Acaba de celebrar la alegría de un bautismo. Ahora compartirá la tristeza de un funeral. El diácono me dijo Así es Antes del bautismo, compartí la tristeza de la familia por la enfermedad de su ser querido. Vivía con ellos la caridad. Muy sorprendido, le dije al diácono Y en la tarde, compartirá la alegría de presenciar un matrimonio. ¿No es cierto? Y entre semana tendrá que trabajar Y estar un tiempo con su familia, ¿verdad? El diácono sonriendo me dijo Así es Oramos en esta noche Unidos a las intenciones del Papa Francisco Que nos ha pedido como iglesia Orar durante el mes de mayo Por todos los diáconos El tercer grado del sacramento del orden Normalmente desempeñado Por hombres casados Por hombres que en un momento de su vida Han escuchado el llamado que Dios les ha hecho A prestar y vivir el servicio Hombres que no son perfectos Pero son hombres que trabajan cada día Por atender el llamado que Dios les ha hecho en sus vidas Vamos a participar en esta jornada mundial de oración Que Diaconando Televisión y la red iberoamericana de diáconos Nos invitan a vivir Y esta oración la vamos a hacer A partir de la contemplación de los misterios gloriosos Los invito a disponernos En actitud de oración Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Yo propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En el primer misterio consideramos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo Oramos para que nuestras iglesias domésticas resuciten a la fe Sean constantes en la oración Y permanezcan unidas al ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret Que los diáconos, servidores del Pueblo de Dios Sean los primeros animadores en su familia Y en las familias de sus comunidades Mediante un ejercicio comprometido y responsable de su ministerio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Bendita eres entre todas las mujeres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María madre de gracia y madre de misericordia en el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo oramos por la visibilización del ministerio diaconal a partir de la caridad que los diáconos deben ejercer en las comunidades que les son confiadas y en donde por medio de la palabra y la liturgia hacen presencia de una iglesia en salida que se extiende hasta los confines del mundo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte. Amén. Amén. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Oramos por todas las iglesias particulares y sus obispos que han acogido el ministerio diaconal para que, iluminados por el Espíritu Santo, continúen promoviendo su formación y ejercicio. Oramos por las escuelas de formación y sus formadores, para que, iluminados por el Espíritu Santo, formen hombres y familias servidoras del pueblo de Dios. También oramos por las diócesis en donde aún no se ha dado paso o no se promueve el ministerio diaconal para que prontamente lo hagan y descubran la riqueza que, por medio de él, Dios entrega a su pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santa Rosa, hoy nuestro Padre, cada día perdonamos nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No nos dejes caer en la nación y liberarnos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Para en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, en la hora de nuestra muerte. En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de la Virgen María al cielo. María es Madre de la Iglesia. Pedimos a nuestro Señor que todas las madres tengan en su corazón el anhelo que sus hijos deseen regresar a Dios, y en ese retorno, escuchen el llamado de Dios al servicio de los unos por los otros. Así como de inspirar en los hijos de los diáconos, un amor particular por sus padres, valorando su servicio para el mundo en el que viven. Como esposa de José, que María sea inspiración para las esposas de los diáconos en acompañarlos en su ministerio y toda la entrega que él mismo pide a quienes son ordenados, por medio de la oración, el apoyo y el respaldo. Padre, que Dios te salve, Madre de la Iglesia, y Madre de la Iglesia, y Madre de la Iglesia. Padre, que Dios te salve, Madre de la Iglesia, y Madre de la Iglesia, y Madre de la Iglesia. Padre, que Dios te salve, Madre de la Iglesia, y 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 Madre de la Iglesia. Padre, que Dios te salve, Madre de la Iglesia, y 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 Madre de la Iglesia. Padre, que Dios te salve, Madre de la Iglesia, y 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 Madre de la Iglesia. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la vida y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el quinto misterio glorioso, contemplamos la coronación de María como reino universal de todo lo creado. María es madre de la iglesia y reina de los apóstoles. Encomendamos a ella a todos los ministros consagrados y que, en un solo sacramento del orden, participan en el episcopado, el presbiterado y el diaconado como pastores del rebaño de su Hijo Jesucristo. De manera especial, encomendamos a la Virgen María a nuestros hermanos diáconos que han partido de este mundo a la presencia del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hombre en los principios, ahora y siempre, todos los siglos, en los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Por todas las necesidades del mundo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración por los diáconos permanentes. Dios y Padre nuestro, fortalece con la gracia del Espíritu Santo a todos los diáconos de tu iglesia, para que desempeñen con alegría, fidelidad y en espíritu de comunión eclesial su ministerio pastoral, siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida en redención de la humanidad. Te pedimos por las familias de los diáconos casados, para que sean auténticas iglesias domésticas. Según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, y de ellas surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, ruega por los ministros del Señor. San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por los diáconos, servidores del pueblo de Dios. Amén. Nos unimos a las intenciones de oración presentadas durante esta transmisión. Andrea Ayala, ora por el diácono Rafael Guzmán Navarro, del Arquidiócesis de Bogotá. Aide Cuesta ora por los diáconos del mundo, en especial por los diáconos en Canadá y en Colombia. Pide bendiciones e iluminación para ellos. Mariela Canal, ora por los diáconos, para que Dios ilumine a cumplir con su dedicación su ministerio. Nuri Carrillo Pacheco, ora por todos los diáconos del mundo, especialmente en Colombia, por José Franco, del Arquidiócesis de Pontibón. Patricia Narváez Ortega, oración por los diáconos permanentes de la Arquidiócesis de Popayán. Marivete Marín, por todos los diáconos del mundo, especialmente por el diácono Alexander Madrigal y su esposa Denia, que aprecia mucho. Oramos por el diácono Oscar Caucalí, en Cibate, Colombia. Por el diácono Jorge Martínez Rosales, por todos los diáconos permanentes de Colombia, especialmente por los diáconos de la diócesis de Engativá, en Colombia. Carolina Mesa, por todos los diáconos permanentes de la Arquidiócesis de Bogotá, diócesis de Fontibón, Soacha, Facatativá, Engativá, en Colombia y en todas sus familias. Por los diáconos permanentes de la diócesis de Engativá, las intenciones que presenta la parroquia San Pedro de Taboga, que nos acompaña en esta transmisión. Oramos por la familia del diácono Alirio Cáceres, su esposa Andrea Pinzón, Daniel Esteban, David Felipe, Laura María, sus hijos. Por la ecoparroquia Santa María del Camino, en Bogotá. Oramos por el diácono Luis Guillermo Martín y su esposa. Por el diácono Jesús Murcia y Emperatriz Santos, en Bucaramanga. Desde la Capilla del Señor de los Milagros, en Cibate, Cundinamarca, nos unimos en oración por las vocaciones diaconales. Por todos los diáconos enfermos a causa del COVID-19, especialmente por nuestros hermanos diáconos que han fallecido en la Ciudad de México, en la diócesis de Cuernavaca. Oración por los diáconos permanentes del arquidiócesis de San José, en Costa Rica. Por los diáconos que atienden enfermos de coronavirus. Por todos los diáconos que sirven en las cárceles. Previamente hemos recibido intenciones de oración por el diácono José Franco. Por Luis Alfredo Cangrejo, en Colombia. Roberto Garro, en Tierra del Fuego. Luis María Gómez, en Tierra del Fuego. Dionisio Prado, en Tierra del Fuego, Argentina. Marvin Rodríguez, en Costa Rica. Juan Carlos Quintero, en Canadá. César Arturo Yazón. Todos los diáconos de Colombia. Rafael Guzmán Navarro. Por todos estos diáconos, por las intenciones del Sumo Pontífice, digamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. San Lorenzo, diácono. San Esteban, diácono. Todos los diáconos del Señor. Y que Dios Padre Todopoderoso nos acompañe hoy y siempre con su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El canal Diaconando Televisión, la red iberoamericana de diáconos, les agradecen a todos ustedes su participación en esta jornada mundial de oración, que por la intención del Papa Francisco, hemos tenido en este mes de mayo. Los dejamos con el video de la bendición mundial que realizaron los diáconos el mes pasado desde las puertas de sus hogares y a sus familias a causa del COVID-19. Los invitamos a todos a seguir orando, por los diáconos, sus familias, y por todos los ministros ordenados de la Iglesia. Por todas sus familias y por las intenciones del Sumo Pontífice. Para todos ustedes, bendiciones. Buenas noches. Los dejamos con el video. 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 Gracias. Gracias.